Dav Tetzain, Nomeyod, Oamud, Tenan Hatam Estamos estudiando asunto de lavanitarle ase Mencionamos una Mishnah que consta en dos lugares En Masechet, Holin, de un pere llamado Shilua Haken Que trata de esa misva de Lotikah Haim al-Abanim Que antes de pegar los pintiños o los ovos Ten que dejar bohar a maya Y también es una Mishnah, no nosoperech No próximo Dav Por eso extraño el lenguaje Tna Natam No sabemos que Tna Natam es cuando es una Mishnah de otro lugar Y aquí cuando es de Nosoperech, debería hablar Tna Mas dice el Rashash que encontramos eso también En Pesachim, Daf, Dalet, Amulvet Anotel Haim al-Abanim Una persona que pegó a maya en la frente de los filhos Y la Taurafa, no te caja haim al-Abanim Totras Gedeon, no te hace Y Bihuda, dice Lo que veno me shaleach Recebe malkut Porque veno me shaleach Que dice Que no corrisches yeli Agora solta amai Memo que la Taurafa De poder no te caja haim al-Abanim Shaleach, te shalach et haim Entonces parecería que hay un laban y tak le hace Que si vose pegó a maya Deja el aboar y cobrir Y no es así Dice Bihuda Que shaleach, te shalach et haim Es una Mishnah Anterior al Loticach Vose que opintiño Deja el aboar a maya Esa madre la serta de chatechila Y después Loticach hay un aboar a maya Y me une sur independente Mimo que en la orden de la Torah Está escrito Shaleach et shalach Después Loticach La Bihuda entiende que hay un aboar a maya Entonces son dos misbos separadas Por eso es lo que Bino Mishaleano Quiere decir que no precisa Puede mandar si le quise No es proibido So que mimo que le manda No cobrishe Va a tener marco Si le pedo los filiótis Y a maya no estaba El fez a mitzvah O no fez a mitzvah No A maya no estaba No estaba No, no fez a mitzvah No fez a mitzvah No fez a mitzvah Pero hay un mitzvah Soa todo junto A mitzvah es Espera que ven a maya Deja el aboar Y pegar los pintiño Y dice Y dice Mishaleano lo que Según chakamim El abo nitaq le hace Corrishhe Por eso Si le pegó a maya El idésha el aboar Zero Y puede pegar los pintiño Y no te malkut Corrishhe como Kualquier otra mesura El abo nitaq le hace Como gizel Ahora dice Mishaleano lo que El alcohol mismo lo que hace Sheba como hace El abo nitaq le hace Eso chakamim Dice en la regla Todo lo que hace Que después Tiene un concerto Corrishhe Con un hace No es hayar Malkut Claro No puede pegar Tiene que dejar A ella voar Afastar a ella Para ella Ir voando No, si no tienen los hijos Vinculados a los hijos Vinculados a los hijos Se pegar a mamá Eso es un lado Porque los hijos Están sufriendo Cuando pegan a mamá Por otro lado La Torah Deja voar Para que a mamá No sufra Vendo que Você pega A los hijos Lógico que También puede Sofrer Ella entiende Ella tiene Instinto Intuición ¿Por qué Porque va a robar Los hijos Lógico Que la va a querer votar Pero Mesmo así Como hablamos En Megillah No tenemos que Falar que Esa mesva Es rajamim Mesmo que así parece Nos pagamos Porque Hashem mandó Amar Rabbi Yohanan Anu Elano El azot Veod Ahere Esa regla De la Báritar Léase Que si Vosé No Cumpre Vaiter Malkut Existe So Nesha Mesmo De Shilua Hakem Ima Sotra Mesmo Que si Vosé No Désha Vohar Amai Va Resebe Malkut Tafalando Defi Chachamim Que falo Meshalih Veno Loke Que Máshima Que si No Meshalih Loke Y Ribih Ochanan Lishitato Falo Bitélo Velo Velo Bitélo Que Cuando Voter Malkut El Abra Nitar Léase Sos Si Anuló Posibilidade De Cumprir O Mesmo Tase Aquí Oase Oase Amalor Bilazar Eja Cuál es la Otra Amalor Lejit Ishkach Vai Procurar No No Quis Falar Para Elí Para Que Aluno Se Esforce Aquí Traes Que Encontramos Ese Tipo De Lashon En Otros Lugares No Aquí Vimos En Maseje Shabbat También En Pere Cargador Nafak Nafak Dag Veshkach Ton Aki Oase Nor Bilazar Sayu Y Procuró Yen Contro Yagata Omaszata Tamin Megilada Vag Detania Ones Shegirash Im Yisrael U Machazir Beano Loke Bein Kohen U Loke Beano Machazir Abara Akinos Estudiam Mosonte Akeli Kibir Mamos Soltira Y Kazo Con Ela Koma Tora Obriga Kazar Velo Tile Isha Lo Yuhal Lashal Hako Llamab No Poder Dar Get Isidio Get Te Obriga Zor De Botar Kazar Con Ela Tos Yel Yisrael Botar Kazar Con Ela Y No Reser Bum Alkut Porque Esa Lama Nita Le Ase Si Kohen Que Prohibido Kazar Con Divorciada Y Lishad Yo Get Para Ela Ahí No Ten Como Corrigir Ahí Reser Markut Y No Kazar De Novo Con Ela Mas Adianta Porque Enlota Hace Así Como Kiddush Hace Tambien Un Get Adianta Ahora Vamos Ver Coen Está Claro Que No Ten Como Corrigir Y Lo Que Mas En Israel Está Escrito Que No Lo Que Porque Ten Como Corrigir Entonces Todo Bien Para Rish La Kish Que Falo Que Depende De Que Llamo O Lo Que Llamo Entonces Ahí Está Escrito Mahazir Ven O Que Si Obedien Fala Para El Y Volta A Casa Con Ela Cuando Es Israel Y No Casa Ahí Recebe Markut Ella De Malta Bitalo 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 Para Quien Diz Que Depende De Bit All So Si Anula O Hace Que Va Receber Markut Como Pode Anular Aquí No Cazo De Ones Si Es Israel De Que Forma Va Anular La Posibilidade De Votar Y Casa Con Ela Mimo Que No Casa Ainda Siempre Poder Votar Casa Amania Bish Lama Gaby Shiloh Hakken Malka Chala En shiloh Hakken Encontramos Bitul Y Por eso Falo Meshale A Veno Loke Kese Kese No Meshale Loke K Kwando Kwando Anula Seom Ribi Yohanan Kwando Anula Dizrashi Bitalo Kese Shakhata Shakhata Amai Hayy Anula Varesebe Malkut Mas Sinof Shakhita Amai No Resebe Malkut Ela Ones Bituloh Bituloh Echimash Kachala De que forma Elipode Anular O Comprimento Do Hase De No Voltar A Casa Con Ela Y De Katla Si Que Eli Matou Ela Después Do Get Matou Ela Y Elipode Anuland A Posibilidades De Será Que Va Ter Malkut Porque Agora Passou Por Isur De Dar Get Delo Yuhal Le Shale Ha Kimle Bedra Bame Ne Si Matou Ela Tem Pena De Morte Natana Bater Malkut Bel Loh Yuhal Shale Ha Mas Existe Chega I Malkut Só Porque Tem Kimle Bedra Bame Ne No Se Not Malkut Mas Que Tem Hiyub De Malkut Tem Estamos Procurando Un Caso Cuando Lo Que Be Foal Encontramos En Dois Aquí No Pode Ser Temos Aqui Uma Pregunta Que Diz Como Si Va Matar A Ela Kimle Va Mene Casheli A Mashka Had De A It Tere Fah De En Hay Am It A Mekor Con Bishuto Hay Y 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 Pregunta Tal Vez Ela Etere Fah Si A Mulher Tiene Defeito Físico Que Va Morer Dentro De 12 Meses Nos Palamos En San Edrin Que Mata Etere Fah Tapatur Entonces Si Ela Etere Fah Y Eli Mató A Ela Está Anulando A Posibilidades De Cumplir O Hacer Y Que Vamos Dicen Ah Si Es Tere Fah No Tiene Mis Fah De Casar Con Ela El Dice Por Lógica Esa Mis Fah Continúa No Tiene Nada A Vez Que Es Tere Fah El Tere Obligación De Casar Con Ela Tere Tere Si Mató A Ela Cuando Te Tere Fah Está Anulando A Posibilidades De Corregir O Lot Hacer Que Fes Tere Tere Va A Receber Marcut Ahí Si Va A Receber Marcut Y No Tere Mine Está Certo Que Falamos Que Que Mine Mine Mimo Que De Factor No Se A Pien A Hamur Tere de la pena más leve cuando existe apenas amor en alguna por ejemplo el mes y les dice entonces también yo voy a esta patrón mas aquí no existe no hay asesinato matar a telefa no se llama asesinato ya vimos eso que no hay telefa no aquí está hablando que teoría existe la posibilidad en ese caso de telefa si sabíamos que él hay telefa ahí ten como anular tampoco que no respondió así en más ha ido junto a esa foto dice porque no habla que murió morió sozinha no precisa del asesinato si ella murió no ten como votar a cumplir más él y no anuló ten que ser que él ya la única posibilidad de cumplir o hacer eso evítelo que él ya no lo no que no existe más y meta en quien lo viste la iu que caso eso vamos a ver la respuesta mas si caso con otro ella no fue él y entonces eso que responde si murió ella eso no se llama que él y anuló la misma cosa si ella caso con otro bien tomar dirma marre de catra o micoma con leo y becky mamine de mares se haga besogeg tal vez mató él y mató a él a sin querer y no tengo pena de muerte entonces va a recibir mal cut más explica o papá no te le hace la pregunta que hablamos que hay aben mitos shoggiim tan peturín dice que tal vez sustenta que hay aben mitos shoggiim hay aben mal cut tan peturín de mamón más mal cut en una opinión que está chayabe está chayabe está chayabe entonces ese o caso que él y anuló si mató a él a sin querer que te va a recibir mal cut pelógett que dió y eslomar de que me había que mo metamelea que van shoggiab el omit caben eso no es llamado se mató sin intención no es llamado que él y anuló es como si murió tipo hones o imprevisto y si muera murió sozinha falamos que no se llama que él y anuló también se querer más más que el ato de él y el ato sin intención no se llama ato es como hones que él no se llama ato con un tín que serón y que le no hay que irán a la mitad así así es exacto esa pregunta se vea que hay que dice que hay que decir que hay que que no hay más yach morreno se yachía no hay más yach me rachete ahora morreno como vivía hoy en día a fallos se yachía como nos hablamos o chelita dice que hay que sorbesa la respuesta que ha sido y me convocó más caja de mes y me lo atrapó de propósito, pero no tenía otra. Entonces, ¿qué es el Ibitel? Eso fue con Cuxiá. Como la primera, ¿tenten dos preguntas? Voy a ver aquí. Hay una Cuxiá, aún mayor, contra el Tosafot, con el Farxim. ¿Cuál era la mina de esa pregunta que habló que ya que mató sin querer entonces, ¿sabó que eso me elea? A fin lo que no sé ya me elea. No tiene nada a ver con la Cuxiá de Kimi Darbáminé. ¿Qué Kimi Darbáminé? Por un ato, vos se obliga a dos penas. Por matar, vos se obliga a penas de muerte y también Malkuth. Eso no tiene. Entonces, por eso, ¿no tenés pena de muerte? Va a tener Malkuth. Más aquí, o Malkuth no es por matar. O Malkuth es por lo que, no tenés nada a ver. Pero que es que le dio antes. Eso que ahora anuló la posibilidad. Entonces, no existe aquí Kimi Darbáminé. Que dice, no precisamos entrar o que falou Báj aquí. Es una pregunta contra Báj. La pregunta de Tosafot es, una vez que anuló, va a tener Malkuth, pero ¿qué? Entonces, eso no tenés nada a ver con Kimi Darbáminé. Porque son dos atos que no son simultáneos. Es para ir, eso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay muchas coxas aquí. ¿Qué te pasa para no te arrepiar? y 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 después que pescó. Eso es llamado Shere Sahariz, mismo que el peche tiene camas, independiente de eso dice, eso es un jidush. Entonces es un ma'asé, que, aude ajal beneta de bekarba benagder rabi eudah, que dice rabi eudah falou de sarjá, y así de fe es de fato. Alguien comió ese berme y dio malkut, rabi eudah dio malkut para él y a nadie era malkut, rabaná, makat mardut, o ten, porque, no, o izúle de horaita, mas ten que ver si ten malkut, vezmán hace no ten malkut. En la época de él y nos estudamos en Sanhedrin que después de obet amigdash en él no ten más pena de muerte. Malkut en, para él te mette también, no, malkut, malkut, más, precisamente también, en la época de él, cuando ten son de las casas de las casas, incluso que malkut en tres horas, así vivimos en el Mishra Blura, no, que en este momento no ten malkut. Amar a vayem, achar potita lo que erba, potita es un xerez amayim, entonces, xerez amayim pasó por cuatro lotas hace, así menciona los cuatro, que está escrito cuatro veces, dos está escrito en Shek Estam y otros dos en xerez amayim. y si no aguenta, otro día continuamos. Comió formiga, ten cinco malkut, primero ten que avalar, si aguanta 39, si no damos menos. Ahí, cuando se da menos, no se continúa otro día, más cuando son varios malkut, por otras averot, otro día continúa, para no matarlo, más ten que recibir. El Mishra no es 6, ni si no se le cagó. Se comió, el Mishra, son seis malkut, porque un vermed agua. Amar a vayem. Amar a vayem. no se preocupa, no se preocupa, porque es seguro que la necesidad de ellos es simplemente que no se preocupa, 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 porque el cuerpo está sucio, eso es un dolor, el cuerpo estaba tomado si mora de una planta, si me desmacheco, y dice no siento pasa por lo tshakasu amara barbuna reset tishan nabalim vevi echad chai veishlimal de kazait loke 6 chameh michun beria vecham michun kazait nabala quien come nemala uman nemala mema genoten shior de kazait de chaya por beria vimos la discusión de revi shimoh y hachamim que después vamos a explicar mas le kuli arma si es beria no precisa shior y a filo que está viva es chaya por beria aquí el pego no ve nemalim ke riset el amasó, trituró, ya está mortas y ya que no está entera no es beria si no es beria, precisa hacer kazait y tiene un décimo chai, cru y que no, cru, vivo completó kazait con ese chai entonces tiene 6 malcuyots 5 por beria y no precisa shior porque está viva es beria no da que es viva la verdad es a filo muerta es beria porque está entera y el pego no es beria y el pego no es beria y los otros nemalim merusakim ya que están muertos tendrían de nevela no vas a ir como carne de un animal muerto también aquí un insecto prohibido muerto es nevela solo que necesita kazait esos 9 no tenían kazait pero con ese chai completó entonces si como 10 están amasados eso 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 si como 10 amasados que llegó a tener kazait un malcuyot por nevela y como es nevela aquel vivo como maslim si está vivo no es nevela así dice que cuando comienza a mastigar ya muere en la boca de elito entonces ya vino nevela entero es beria mas no se llama nevela si está vivo ¿está cierto? si es muerto ya lo hablamos entero es beria mas aquí se dice jai en general jai es vivo a veces se usa jai como vemos en Zimun que el copo el copo de vikata matzón necesita de esas condiciones y una de ellas dice jai y dice jai y dice jai jai que dice shalem y traga la vez esta subia jai es shalem como en macot que dejad jai que no quiere ser vivo porque si fue vivo no sería nevela era jai que dice shalem entero así jai que no era jai pero no era jai así jai y traga la vez en la boca de la entonces que si se va a la se muer cuando la va a la se muer se muer se muer jai 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 depende del tamaño no tengo machloc jai 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 no lo no dictamen no están harb formigas grandes que con 2 ya tienen shiur y otras pequeñas que necesitan 9 para tener shiur, 9 más 1, pero si es el mismo tamaño, entonces por qué va a ser hayab, no llegó a kazaid. Si fueran 2 enteras, él va a apanar para cada una delas? Si, 5 y cada una, cada una hayab ya. Es como comer dos kazaid de vela, entonces recibe dos malkut, ahí cada atraa, vamos a ver en otra mishná, por cada atraa recibe malkut, si no, no recibe malkut, aquí también, porque necesita atraa por cada una. Eso, todos los surinóteos, un kazaid o diez kazaid. Si coñó con una atraa, es un malkut. Achal tebel un malkut, hablamos que quien come tebel recibe malkut. Amar rab, achal tebel es el malkut, lo que es. Mesmo que tiró todos esos malkut, tiró otro mal, malkut y malkut Shani o Ani, depende de dos años. Entonces, en ese año, el lugar de Shani era Ani. El inodio no se paró más a ser Ani. Entonces, el tebel de más a ser Ani, ten malkut. ¿Qué mal? Que hay tanta detánea. Amar rabiós, yako lo hecha, yábel a la tebel, y yo lo hará menos kolikar. ¿Será que el tebel, cuando no se paró nada, ni tromá a ni más a serot? Uram, no tromá gedorábel. Uram, no hay más a ser bichón. ¿Cómo sabemos si le separó el tromá gedorá? Mas no se paró más a ser bichón para el levi. ¿Será que el tebel? Oh, otra duda. Más a ser bichón, separó más a ser bichón para el levi. ¿Veló más a ser Shani? Nos años de más a ser Shani, a vedal a Bialim, primero, segundo, cuarto y quinto, se tira más a ser Shani para comer Yerushalayim. Si no se paró, ¿será que el tebel? Beafilo más a ser Ani. ¿Y mi mamá a ser Ani? ¿Por qué, afilo? Porque no tenkidushan ni huma. Y él hizo tenkidá para un Ani, que mamón yelotobim. Mas no se paró. ¿De dónde sabemos? Menay que el tebel, tamuromá, lo tujá lejó el billarejá. Y como dice, pasó un masá, te ganejá, tirushejá, y termina con maser. Está escrito ahí, que no puede comer maser. ¿Qué tipo de maser? Que tebel. Ularán uamer, veajelú, billarejá, vezábeu. ¿Má le alá más a ser Ani? Afká más a ser Ani. Así como visharejá está hablando de maser Ani. Entonces, no tujá lejol visharejá, que dice, no puede comer cuando usted no se paró maser Ani. Eso es visharejá. ¿Por qué? Porque tebel. Veámarajá, lo tujá lejó un lot a hacer, por eso ten malkut. Amara Yosef, que tanahé. Discusión de tanahim. Rabí Lázar ha dicho, Enzalí lejó el Tashem Amasé, Ani shal demay. Demay, cuando compra de un amárez, por dúbida, no se tira truma, porque ya todos tiran truma a samárez, mas ten que tirar maser, maser Rishon. Y dice ahora, ten discusión si ten que tirar maser Ani en demay. Eso es por esa fe. Róbame ares, maserín. La mayoría tira maser Rishon para el reví, mas hajamín gazrú por causa de miut, porque es miut ashejía. Ya que una minoría frecuente decretaron, como estudiamos en Masergesotá. Dice Rabí Eliezer, o El Hazar, aquí allí dice Eliezer, que no precisa dar un nombre de maser Ani. Si es de may, vos sos separa maser Rishon. En los años de maser Shení, separa maser Shení. Mas cuando es tercero y sexto año, no separa maser Ani. Podes comer directo. Que dice, que no es Tébel. Y dice, que no es Tébel. Y le hizo tener que hablar. Una vez que habla, que aquí, una parte de esa fruta son Maserge Ani, ya dejó de ser Tébel. No precisa separar. Que dice, no precisa dar para el Mani, porque hay mamón, que no es Tébel. No es Tébel. No es Tébel. Si alguien que no tira maser Ani, deja esa fruta Tébel. No es 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 Tébel. nada, él sabe que no precisa dar porque nadie va a reclamar, mamón es el otro bien entonces, él se para ya que es mamón de él afrúcema afrúce no es un proceso monetario, entonces él sí se para por eso quien compra los mamáres dice el biliese, no precisa separar porque ya se paró no porque no esté bien, porque los mamáres ya se paró pero van a saber, que van de trija, de milta lo más fris la palabra dice que un mamáres no se para para no se incomodar no porque no importa que él no tenga que dar a un maní mismo así, no se preocupa para mismo, todo que es un esfuerzo de más él no hace por eso dice Jajamim, quien compra los mamáres, debe separar porque los mamáres no se paran, entonces te ven más en Badae, todo el mundo concorda no es un tibol, pero acá me hagan de la tibol y aquí va a hablar sobre el machlóquet, es un símbolo que el chame es el rey y el rey 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 por cualquier persona y el Khamidiz que precisan cazait pero en el Khamad todo cazait si hay un Khamidiz de ese trigo cazait también para el Ravishimón precisan cazait porque no hay berya no está entero pero en el Khamidiz el Ravishimón es el Khamidiz que es el Khamidiz que es el Khamidiz los dos el nombre de Rishlakish en el Khamidiz también en el Khamidiz discuten y para el Ravishimón Kol Shehu y explica el Rashi porque no depende de berya para la rinia certeza no es berya solo que el Ravishimón sustenta una regla a la jala de Moshe Misenay todos los tisurim para el Malkud Kol Shehu no precisa cazait cazait es para el Corban existe cazait para trazer el Corban cuando es un pecado de Karet para el Malkud Kol Shehu tenemos ahora tenemos la Mishná para probar como uno de los opiniones ahora viví ahora viví el Mía al Liba del Ravishimón vamos ver si discuten en la regla Ravishimón también un trigo está entero y vería el Mishná de Ravishimón jita in quemalo eso trigo no falo fariña pregunta contra Ravishimón responde Ravishimón Ravishimón Jitalo Jitalo Jashubá para Ravishimón vería cuando ten vida como una formiga no que ahora ten vida tiene vida ahí es una que ten más importancia así como vería lo batel entonces también en relación a Shihúr pero trigo nunca tenía vida entonces no es importante es preciso a Shihúr así tengo un suma barata como Ravishimón que para Ravishimón no hace diferencia entre trigo y fariña Ravishimón dice no para Ravishimón para Ravishimón cualquier medida mínima que ten mal que azaite cuando ten que trazer corban